Estamos en una de las colonias no solo más alejadas de Tijuana, que casi colindamos con Tecate, Villas del Campo, y estamos en la casa de uno de estos niños, de este joven, de 10 años, y le venimos a traer su premio, lo que se ganó por haber cumplido cabalmente todo lo que nosotros solicitamos. ¿Cómo estás? Bien. Oye, muchas felicidades, ¿sabes que ganaste? Sí, te acometo tu oficial. Le vamos a hacer la entrega a nombre de nuestro presidente municipal, Arturo González Cruz, que le da seguimiento a todos estos programas, también el secretario de Seguridad Pública, Alberto Ayón González. Te mando un saludo y agradece tu esfuerzo y te felicito. Vimos tu trabajo, vimos tus videos, tienes mucho potencial. Estoy sorprendido, no imaginé que llegaran aquí a mi casa. Pues orgullosos porque cada día nos demuestra que a su cuarta edad ha sido muy recontable con todas las actividades. No, no es más con las actividades de aquí con ustedes, sino con en casa. Me apoya mucho, apoya mucho. Es orgulloso. Cada vez demuestra que puede cumplir todas sus metas. Y eso es lo que me motiva, pues, apoyarlo porque veo el interés de él, de echarle ganas a todo. Y pues mientras que sea así, pues ahí vamos a estar hasta donde toque. Que sea un buen niño. Ya vimos que puedes, ya traes ahí por ahí algo que puedes desarrollar. Muy bien, ¿verdad? Muy buenos videos. ¿Te ayudaron tus papás? Sí, me apoyaron mucho. A pesar de que hay un, está esquematizado, de que el lado este o las zonas más lejanas o las más, pues, no tan favorecidas de la ciudad, pues es donde los problemas más se dan. Pues este joven nos está poniendo un ejemplo, ¿no? Que a pesar que vive aquí, el niño tiene muchas ganas de salir adelante, de prepararse, de ser una buena persona y sobre todo un buen ciudadano. Me levanto muy temprano con el hambre de aprender. Pues hay muchas cosas que yo no sé hacer. Un amigo me comenta de una gran corporación que de mí promete ser alguien mejor. Llega el fin de semana en caliente, me preparo. Y mi instructor me dice que hay que probar el fango. Contento le contesto y con actitud retante, pues yo le salgo al toro, no soy ni un farsante. Corre y corre con las pilas bien puestas, mientras pienso y pienso que ya perdí la apuesta. Una serie de ejercicios, rutinas y enseñanzas dejaron que fuera pasado de lanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!